Les voy a contar algo plebes, muchos piensan que este evento de Xpilox no se puede cancelar o algo así Pero la neta, vean está nublado, nublado totalmente, así que los corredores andan bien paniqueados Andan bien paniqueados porque a lo mejor y no más que hay una gota de agua y pues sería peligroso para ellos Esos que ven ahí plebes son nada más y nada menos que fuegos artificiales, dinamita, TNT, pólvora Estamos llegando al Estadio Cholox, está empezando el Xpilot, viejo, mirá, mirá lo que es esto, una locura Pues aquí voy a andar plebada, ya se la saben, tirando vlog, la raza, ya está acá toda la gente anda bien acomodada La neta pues me siento emocionado por segunda vez que vengo a Xpilox Muchas gracias saludando a toda la familia Vamos con esto, vamos con esto Debemos estar esto, debemos estar esto Quiero que llegamos a este canal, disfr군 Seguimos Menu Par el Des byłam ¡Vamos! 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 Pues esto apenas comienza, plebada. Se está poniendo perrón. Nosotros nos vamos a mover a otra área. Aquí estábamos en el medio donde toda la gente... pues... es como un área donde van a estar todas las motos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues vamos a buscar otra área, más arriba, donde podamos grabar más chingón. Y podamos ver todo, la neta, porque... la vez que viene pasada, nos tocó en una esquina. Y de esa esquina... pudimos... pudimos grabar todo mejor. Entonces ahorita las cosas cambiaron. Pero igual vamos a estar aquel lado. Pues la neta, vamos a buscar un lugar más alto para ver todo desde arriba. Y poder grabar mejor. ¡Fierro! ¡Fierro, Vlad! ¡Fierro! 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 Pues estos Xpilers que les va... para que... para que... para que... para que denle el video. Vamos a ir grabando. Estamos de este lado donde está la música. Y pues ya está ya va a empezar. Para que denle el like al video de esa sala en fruta. ¡Fierro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!